Si tienes 35 años y quieres jubilarte cuando cumplas 65, eso significa que tienes 30 años de trabajo por delante para construir tu base financiera para la jubilación. Ahora bien, si crees que no has avanzado lo suficiente en la planificación de tu libertad financiera o de tu jubilación, quiero que veas este video hasta el final, porque no solo entenderás lo que puedes hacer, sino que sabrás cómo puedes conseguirlo. Así que, repasemos algunos escenarios. Si usted tiene 30 años de trabajo por delante, vamos a suponer que usted puede ahorrar 100 dólares al mes para su libertad financiera, su jubilación, como quieras llamarlo, o 500 dólares al mes frente a 1000 dólares al mes frente a 2500 dólares al mes para todos los grandes jugadores por ahí. Y vamos a suponer que usted puede obtener un promedio de 8% de retorno de su dinero cada año, lo que significa que usted toma este dinero y lo va a poner en algún tipo de cuenta de inversión y usted va a tener un promedio de 8% al año. Esto no significa que tu dinero tenga que crecer un 8% al año. Significa que este será el promedio, porque ninguna clase de activos, acciones, bienes raíces, negocios, no importa, puede ir hacia arriba para siempre. Ves auges y caídas. Si inviertes 100, 500, 1000, 2500 dólares al mes y puedes obtener un rendimiento del 8%, eso significa que tus 100 dólares al mes van a crecer hasta 146 mil dólares. Tus 500 dólares al mes van a crecer hasta 734 mil dólares. Tus 1000 dólares al mes crecerán a 1.46 millones de dólares y tus 2.500 dólares al mes crecerán a 3.6 millones de dólares. Ahora hablaremos de cómo invertir tu dinero para obtener mejores rendimientos y cómo puedes invertir más dólares cada mes. Pero antes de llegar allí, también tienes que entender cuánto dinero necesitarás cada mes cuando llegues a los 65 años o a la edad de jubilación o cuando ya no quieras ir a trabajar, porque un dólar hoy no va a valer lo mismo que un dólar dentro de 30 años. Y lo que hemos visto, o podemos predecir, es que si la inflación se mantiene en torno al 2,5% durante los próximos 30 años, sí, vamos a suponer aquí que la inflación va a bajar. Pero si la inflación se mantiene en torno al 2,5% durante los próximos 30 años, eso significa que la inflación acumulada durante los próximos 30 años será del 113%. Eso significa que si necesitas 50 mil dólares al año para vivir tu vida financieramente libre hoy, eso significa que en 30 años necesitarás unos 106 mil dólares al año para vivir un estilo de vida de 50 mil dólares al año hoy. Ahora vamos a repasar cómo puedes obtener mejores rendimientos en tus inversiones y cómo puedes encontrar más dólares para invertir cada mes. Pero aquí es donde la siguiente cosa que necesitas hacer es entender cuánto dinero necesitarás para vivir financieramente libre dentro de 30 años. Y puedes empezar haciéndote la pregunta hoy, ¿cuánto dinero necesitarás para ser financieramente libre hoy y no tener que preocuparte por ir a trabajar o conseguir un ingreso? Digamos que hoy necesitas 50 mil dólares al año para ser financieramente libre. Bueno, esos 50 mil dólares de hoy no te van a comprar un estilo de vida de 50 mil dólares dentro de 30 años, porque el valor de nuestros dólares está cayendo debido a la inflación. Y si ahora promediamos la inflación en 2,5% al año, si asumimos que la inflación es de 2,5% al año durante los próximos 30 años, eso significaría que entre ahora y 30 años a partir de ahora, la inflación acumulada será de alrededor de 110%, suponiendo 2,5% de inflación al año. Eso significa que si hoy necesitas un estilo de vida de 50 mil dólares al año, dentro de 30 años necesitarás unos 110 mil dólares para comprarte lo que hoy pueden comprarte 50 mil dólares. Ahora podemos empezar a trabajar hacia atrás, porque si necesitas 110 mil dólares al año dentro de 30 años, ¿cuánta riqueza acumulada necesitarás para poder financiar este estilo de vida de 110 mil dólares al año? Ahora recuerda, estos 110 mil dólares al año es dinero de dentro de 30 años, porque 50 mil dólares de hoy te comprarán mucho más de lo que te comprarán 50 mil dólares dentro de 30 años. Igual que 50 mil dólares hace 30 años te podían comprar mucho más de lo que te pueden comprar 50 mil dólares hoy. Ahora voy a repasar diferentes maneras en las que puedes obtener mejores rendimientos en tus inversiones y diferentes maneras en las que puedes encontrar más dólares para invertir cada mes. Pero lo siguiente que quieres entender aquí es, ¿cuánto dinero necesitarás realmente para poder vivir financieramente libre dentro de 30 años? Y la forma en que puedes responder a esa pregunta es respondiendo primero. Si fueras a renunciar a tu trabajo hoy, ¿cuánto dinero necesitarías para vivir financieramente libre en este momento? Y si asumimos que ese número de dólares es 50 mil dólares hoy, que si tuvieras 50 mil dólares de ingresos pasivos hoy, que pudieras sellar tu trabajo hoy y vivir financieramente libre, ¿cuánto dinero necesitarías dentro de 30 años para vivir ese mismo estilo de vida hoy? Porque tus 50 mil dólares de hoy te van a comprar más de lo que 50 mil dólares te comprarán dentro de 30 años debido a la inflación. Es decir, piensa en 30 años atrás. 50 mil dólares hace 30 años te comprarían mucho más de lo que 50 mil dólares pueden comprarte hoy. Entonces, ¿cómo no proyectamos hacia adelante? Supongamos que la inflación media en los próximos 30 años será del 2,5%. Eso significa que durante los próximos 30 años los precios de las cosas subirán alrededor de un 2,5% al año. En ese caso, la inflación acumulada en los próximos 30 años rondará el 110%. Por lo tanto, si este año necesitas 50 mil dólares al año para llevar un estilo de vida financieramente libre, eso significa que dentro de 30 años necesitarás unos 105 mil dólares al año para llevar un estilo de vida financieramente libre. Dentro de 30 años, estos 105 mil dólares anuales le permitirían comprar lo que hoy pueden comprarle 50 mil dólares, suponiendo que la inflación media sea del 2,5% anual. Si la inflación es superior al 2,5% anual, entonces necesitarás más dólares. Si la inflación es inferior al 2,5% anual, entonces necesitarás menos dólares. Así que ahora podemos empezar a bucear aún más profundo. Si quieres vivir financieramente libre, eso significaría 105 mil dólares dentro de 30 años. Pero ¿cuánta riqueza necesitarías para poder sacar 105 mil dólares al año dentro de 30 años? Ahora, lo que la mayoría de los planificadores financieros tradicionales les gusta usar se llama la regla del 4%, lo que significa que usted toma el número que necesitaría un año, 105 mil dólares al año, 30 años a partir de ahora, y se divide ese número por 4%. Entonces, tomas estos 105 mil, los divides por 0,4, y eso nos dice que necesitarías alrededor de 2.6 millones de dólares dentro de 30 años para poder vivir estos 105 mil dólares al año. Porque eso significa que ahora puedes sacar estos 105 mil dólares al año cada año por el resto de tu vida, y deberías poder tener suficiente dinero durante el transcurso de tu jubilación. Ahora bien, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente abrumadoras, porque puede que mires esto y digas, vale, si necesito 2 millones y medio o 2 millones y medio de dólares para poder jubilarme y ser financieramente libre, ahora mismo no tengo nada o casi nada o muy lejos de eso. ¿Cuánto dinero tendría que ahorrar para llegar hasta aquí? Bien, entonces miras estos números y dices, oh tío, voy a tener que invertir un montón de dinero al mes para poder llegar a esa cifra de 2 millones y medio de dólares. Y ahora la pregunta es, ¿bien? ¿Qué haces? La primera opción es, tal vez voy a vivir menos en la jubilación, o tal vez voy a tomar otro trabajo en la jubilación, o tal vez simplemente no me jubilo. Y la opción número 2 es la planificación con su dinero hoy. Así que, de lo que vamos a hablar ahora es de cómo planificar con tu dinero hoy. Porque, bueno, si solo quieres vivir menos, realmente no puedo ayudarte mucho con eso. Ahora, sé que mucha de la planificación financiera tradicional y la planificación de la jubilación se verá en cosas como la seguridad social para ayudarle a complementar sus ingresos. Sin embargo, lo que debes recordar, especialmente si tienes menos de 45 años, es que tus cheques de la seguridad social no te van a dar realmente esa libertad financiera que estás buscando para la jubilación. Sí, es probable que sigas recibiéndolos, pero yo no dependería de los ingresos de la seguridad social si quieres poder jubilarte con libertad financiera. Quiero que seas capaz de construir tu propia libertad financiera, tu propia riqueza financiera. De esa manera podrás vivir tu vida como quieras, sin tener que depender de ese cheque del gobierno. Si recibes ese cheque de la seguridad social, bueno, eso es solo la guinda del pastel. Quiero que construyas tu propia libertad financiera y tu propia riqueza. De esa manera puedes vivir la vida en tus propios términos. Porque, quiero decir, voy a despotricar un poco en este momento. No soy un gran fan de la idea tradicional de la jubilación. Quiero decir, hay un dicho que dice, los que se jubilan anticipadamente mueren temprano. Porque cuando pasas de trabajar en un empleo y hacer algo todos los días, a luego sentarte en tu trasero y ver la televisión todos los días, porque ahora sientes que no tienes propósito. Por lo tanto, quiero que también trabajes para construir algo, crear algo, encontrar una pasión, encontrar un propósito, encontrar un hobby. De esa manera puedes permanecer activo, pero quieres ser financieramente libre. Ese es el objetivo. El objetivo no es no hacer nada. El objetivo es que seas financieramente libre. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo usted puede hacer esto. Porque si quieres ser financieramente libre, hay tres factores que determinarán que T, R, D. Tiempo, retorno y dólares. Cuando se trata de construir riqueza, se trata de tomar algo del dinero que ganas y poner este dinero a trabajar, invirtiendo este dinero. Pero para poder realmente sembrar esa riqueza con las inversiones, hay tres factores que determinarán cuán rico llegarás a ser. Cuánto tiempo tiene tu dinero para crecer, porque cuanto más tiempo tenga tu dinero para crecer y componerse, más rico serás. En segundo lugar, el rendimiento que obtenga, es decir, la velocidad a la que crezca su dinero. Cuanto más rápido crezca tu dinero, más rico serás. Y en tercer lugar, están los dólares. Cuantos más dólares puedas invertir, más rico serás. Entonces, ¿qué podemos cambiar? Podemos cambiar el rendimiento que obtenemos. Y podemos cambiar la cantidad de dólares que invertimos, pero no podemos cambiar el tiempo. No podemos volver atrás y empezar a invertir hace 10 años, 20 años. Y aquí es donde ahora tienes que entender que el tiempo es tan importante, lo que significa que es mejor empezar ahora en lugar de quejarse de antes. Y es mejor empezar ahora que esperar hasta el próximo año o el siguiente. Tienes que empezar. Y si tienes menos de 35 años y estás viendo esto, enhorabuena, empieza a invertir cuanto antes. Porque el consejo que casi todo el mundo te dirá es, ojalá hubiera empezado a invertir antes. No importa si tienes 35, 45, 55, 25, incluso 15 años. Cuanto más tiempo tenga tu dinero para crecer, menos dólares necesitarás invertir para construir un patrimonio mayor. Por lo tanto, no podemos controlar el tiempo. Así que no voy a hablar de esto. Además de que desea comenzar a invertir más temprano que tarde. Entonces podemos controlar el rendimiento y los dólares. Así que empecemos por sumergirnos aquí la R, el retorno. Ahora, quiero hacerles saber que si usted está interesado en aprender más acerca de cómo construir su riqueza, cómo invertir su dinero, mi equipo de Briefs Media reunió este increíble libro electrónico llamado ¿Cómo construir riqueza como inversionista? Y este libro electrónico comienza con lo básico de cómo construir la mentalidad de un inversionista. A continuación, cómo ahorrar su primer par de miles de dólares. A continuación, cómo empezar a invertir su dinero, cómo generar flujo de caja. Este libro electrónico es totalmente gratuito y tiene toneladas de valor. Y luego incluso más allá de cómo invertir su dinero, sino que también entra en cómo gastar su dinero inteligentemente y cómo ganar más dinero y cómo proteger sus activos. Hay un montón de valor proporcionado en este libro electrónico y usted puede leer este libro electrónico de forma gratuita. Por lo tanto, si desea obtener una copia de este libro electrónico de forma gratuita, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción de abajo o ir a briefs.co barra de libros electrónicos y usted puede obtener una copia de este libro electrónico para usted. Ahora, cuando se trata de lo rápido que puede crecer su dinero, lo que termina sucediendo a mucha gente es cuando te sientes como si estuvieras detrás, cuando te sientes como que no estás donde quieres estar financieramente, es muy fácil tipo de sentirse desesperado y buscar medidas desesperadas para hacer crecer su dinero rápidamente. Ya sea yendo al casino, ya sea jugando a la lotería, ya sea haciéndote rico rápidamente y simplemente invirtiendo tu dinero en algo que pueda duplicar tu dinero rápidamente, que pueda hacerte ganar mucho dinero rápidamente, eso es lo que mucha gente acaba haciendo. Porque te sientes como, oh Dios mío, me estoy quedando atrás, necesito este dinero ahora mismo. Y lo que termina sucediendo muchas veces, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, es que vas a terminar perdiendo ese dinero. Y la razón es porque estás jugando un juego de alto riesgo. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la probabilidad de que pierdas tu dinero. Pero si ganas, podrías ganar mucho dinero. Por ejemplo, si te toca la lotería, podrías ganar millones y millones de dólares. Pero el problema es que probablemente no ganes. Así que ahora, cuando se trata de tratar de mejorar sus rendimientos, hay algunas cosas que usted quiere entender. La primera es que más riesgo conlleva más rentabilidad potencial. Pero más riesgo también significa que potencialmente podrías perder tu dinero. Y aquí es donde usted quiere ser capaz de equilibrar el riesgo con la recompensa. Porque ahora, cuando se trata de riesgo, usted puede poner su dinero en una cuenta de ahorros y obtener un poco de rendimiento y ser más o menos garantizado. Quiero decir, mientras estés protegido por el seguro de la FDIC, tienes prácticamente garantizado ese dinero a menos que todo el sistema económico implosione. Así que si usted pone su dinero en una cuenta de ahorros, usted va a ver un poco de un retorno, pero es casi nada. Lo mismo con poner su dinero en un certificado de depósito. Bajo riesgo, bajo rendimiento. Y aquí es donde tienes más de lo que me gusta llamar las inversiones pasivas. Cosas como el mercado de valores. Cosas como bienes raíces. Y ahí es donde la mayoría de la riqueza se construye. Bienes raíces y acciones. Ahora, lo que quiero que entiendas ahora acerca de invertir tu dinero en bienes raíces y acciones es que dentro de estas dos categorías hay un montón de subcategorías sobre cómo puedes aumentar tus rendimientos y disminuir tus rendimientos. Pero antes de entrar en eso, hay una tercera opción aquí si usted realmente, realmente necesita aumentar la cantidad de dinero que gana. Y hablaremos de eso aquí. Pero la opción número tres es tu propio negocio. Ahora, yo no recomiendo que vayas a construir un negocio solo porque quieres hacer un montón de dinero. Construir un negocio lleva mucho trabajo. Lleva mucho tiempo. Hace poco vi un video de Dana White en el que hablaba de que querías montar un negocio porque querías controlar tu horario y no querías tener un jefe. Y él solo se ríe de eso porque cuando se inicia un negocio, usted no tiene sus propias horas. Trabajas todo el día, todos los días. No tienes vacaciones. Te vas a dejar la piel trabajando, especialmente durante los primeros años de la empresa, cuando intentas hacerla despegar. Así que si quieres construir un negocio, no hay nada malo en ello. Me encanta cuando la gente decide o quiere ser emprendedora. Me encanta. Pero tienes que estar dispuesto a trabajar. Porque si no estás dispuesto a trabajar, alguien vendrá y te ganará y nunca verás el éxito y te sentirás aún más miserable. Yo solía pensar que cualquiera podía ser un empresario. A medida que empecé a ver más éxito en mi viaje empresarial, recuerdo haber pasado por esto que convencí a un par de mis amigos que eran bastante decente empleados remunerados, uno de ellos era un ingeniero, a renunciar a sus puestos de trabajo porque se puede ser un empresario y tener el control total. Ahora, por supuesto, yo estaba trabajando mucho. Trabajaba un montón de horas día y noche y fines de semana y ellos no querían hacer el mismo esfuerzo que yo. No sabían cómo gestionar el riesgo. No tenían el mismo empuje. No tenían la misma pasión. Y así, para ellos, a pesar de que estaban trabajando en la misma oficina que yo, a pesar de que yo era su mentor, a pesar de que yo estaba tratando de ayudarles a través de cada paso del proceso, no podían hacerlo porque no les importaba en realidad la construcción y el funcionamiento de un negocio. Y si quieres dirigir un negocio, está bien. De hecho, es increíble. Pero tienes que entender que construir un negocio es duro. Crear una empresa lleva tiempo. Construir un negocio es arriesgado. Va a llevar muchos altibajos. Va a requerir mucho esfuerzo de tu parte. Así que si quieres hacer eso, es una manera para que usted pueda obtener un rendimiento infinito de su dinero porque el dinero que usted pone en su negocio, bueno, usted podría crecer que por mil veces, pero requiere mucho más trabajo de tu parte. Cuando se trata de cosas como bienes, raíces y acciones, ahora estamos hablando más de 5% a tal vez 15% de retorno en algún lugar en ese rango. Por lo general, el rango de 7 a 10%. Y aquí es donde ahora la pregunta es, ¿cómo se puede aumentar el rendimiento sin necesariamente aumentar el riesgo? Y aquí es donde usted tiene que averiguar la estrategia de inversión adecuada para usted. Porque el error que tanta gente comete cuando se trata de invertir, asumen que la inversión es una talla única para todos. Y al principio, no quiero que te preocupes por todas las campanas y silbatos. Quiero que simplemente empieces. Pero una vez que empieces, es cuando puedes empezar a aprender más acerca de cómo invertir tu dinero inteligentemente. Es como cuando te pones a dieta o intentas estar sano. Lo que acaba pasando a mucha gente es que se sienten abrumados por las opciones que hay. Dios mío, nutrición, tengo que medir mis macros. Dios mío, ¿y si me hago carnívoro? Dios mío, ¿y si me hago vegano? Dios mío, ¿debería hacer ceto? Dios mío, ¿debería hacer ayuno intermitente? Dios mío, ¿cuánto tiempo debería pasar en la cinta de correr? Dios mío, ¿qué inclinación debería tener la cinta de correr? Dios mío, ¿cuántos entrenamientos debo hacer al día? ¿A qué hora del día debería hacer ejercicio? ¿Debo tomar aminoácidos ramificados antes de entrenar? Puede ser muy abrumador, pero si quieres estar sano, empieza caminando más, yendo al gimnasio y comiendo un poco menos. Y luego, a medida que vayas entrando en materia, podrás empezar a averiguar cuál es la dieta adecuada para ti. ¿Cuál es la cadencia de ejercicio adecuada para ti? ¿Deberías hacer entrenamientos HIIT o cualquier tipo de entrenamiento que dé el dinero? Lo mismo ocurre sentirse abrumado por la cantidad de opciones que existen. Fondos indexados, fondos de inversión, ETFs, empresas individuales, derivados, invertir en acuerdos crowdfunded, acuerdos sindicados, invertir en unidades de almacenamiento unifamiliares, es abrumador. Y aquí es donde ahora, de nuevo, solo tienes que empezar porque una vez que empiezas, puedes mejorar. Y ahí es donde la educación financiera comienza a entrar. ¿Y cómo se empieza cuando se trata de dinero? Bueno, primero, tienes que empezar a ahorrar dinero para invertir. Y hablaremos más sobre eso aquí en el lado del dólar y cómo puedes conseguir más dinero para invertir. Pero luego tienes que empezar a poner parte de ese dinero a trabajar. Y la opción más accesible son las acciones. La opción más intensiva es la inmobiliaria. La ventaja de los bienes inmuebles sobre las acciones es que posees un bien tangible porque es algo que puedes ver, sentir y tocar. Obtienes flujo de caja asumiendo que lo estás haciendo correctamente. Y también obtienes beneficios fiscales de los bienes raíces que no obtienes de las acciones. Por eso a mucha gente rica le encanta invertir en bienes raíces, porque obtienes todos estos tipos de beneficios. Pero cuesta más trabajo y dinero empezar. El mercado de valores es mucho más accesible. Usted puede comenzar a invertir su dinero en el mercado de valores con tan poco como 100 dólares, incluso tan poco como dólar uno hoy en día, gracias a todas las nuevas herramientas tecnológicas por ahí. Y lo bueno es que usted puede invertir su dinero en la economía, en el mercado de valores. Porque un error que mucha gente comete cuando se trata del mercado de valores es, tengo que encontrar el próximo Google caliente. Tengo que encontrar el próximo Top Amazon. Tengo que encontrar el próximo Facebook. Tengo que encontrar el próximo lo que sea. Sé que Google se llama Alphabet y Facebook se llama Meta. Pero te harás una idea. La gente está tratando de encontrar la próxima acción caliente. Y cuando la gente está tratando de encontrar la próxima acción caliente sin tener la educación financiera adecuada, saber cómo analizar una empresa, de cómo analizar las finanzas, lo que termina sucediendo es que ahora se mira en la CNBC o se mira en Reddit y se mira en diferentes foros en Internet. Y ahora se entusiasma con la gente hablando de esta próxima acción caliente. Pero para cuando salen las noticias, lo más probable es que ya te hayas perdido la fiebre. Y entonces intentas entrar y perseguir a esta empresa y piensas que vas a ser capaz de hacer un montón de dinero. Y entonces cuando las cosas empiezan a cambiar, entras en pánico porque ahora estás bajo el agua. Y entonces te ves obligado a vender y entonces pierdes dinero y entonces odias todo el sistema. Así que en lugar de tratar de hacer eso, lo que puedes hacer como alternativa es simplemente invertir tu dinero en todo el mercado de valores. Y hay maneras de hacerlo sin tener que salir y comprar cientos o miles de acciones. Por ejemplo, hay fondos como los ETF y los fondos indexados. Esto significa que se trata de una cesta de empresas. En lugar de salir e invertir en una empresa, puedes invertir en una cesta con un montón de empresas. Esta podría invertir en Apple, Meta, Alphabet, Tesla, lo que sea. Podría haber cientos de empresas en esta única cesta. Y hay cestas que te dan exposición a todo el mercado de valores. Hay cestas que le darán exposición al S&P 500, las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Hay cestas que le dan exposición al Dow Jones. Puede que haya oído hablar del Dow Jones. Es uno de los índices o grupos de valores más conocidos y populares del mercado bursátil. Hay cestas que le dan exposición al Nasdaq. Hay cestas que le darán exposición a la atención sanitaria. Hay cestas que le darán exposición a los dividendos. Hay cestas que le darán exposición a la inteligencia artificial. Hay cestas que le darán exposición a empresas internacionales. Así que ahora, si quieres invertir tu dinero en bolsa pero no quieres dedicar trabajo, tiempo, esfuerzo e investigación para encontrar las empresas individuales, puedes encontrar la cesta adecuada para ti. Por ejemplo, no te estoy diciendo en qué invertir. Solo te doy un ejemplo. VTI es un ETF que te da exposición a todo el mercado de valores. Si compras una acción de VTI, estarás comprando una pequeña parte de todas las acciones del mercado de valores. SPAY es un ETF que te da exposición al S&P 500, lo que significa que si fueras a comprar SPAY, este ETF te daría exposición a las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Ahora, cuando usted invierte en fondos, lo que está tratando de hacer es invertir su dinero en la economía. Solo estás tratando de invertir tu dinero en el mercado de valores. Y cuando inviertes en fondos como este, la forma en que ganas no es tratando de sincronizar perfectamente el mercado. Es mediante la creación de un sistema en el que ahora cada vez que te pagan, pones un poco de dinero en el mercado de valores. Tal vez cada semana, tal vez cada dos semanas, tal vez cada mes. Pero cada vez que te pagan, quieres poner tanto dinero como sea posible. Porque ahora, solo vas a seguir tirando tu dinero en el mercado. Y quieres hacer esto tanto si el mercado sube como si baja. No importa si se está atravesando un desplome del mercado, o una recesión, o un auge económico. Solo tienes que seguir poniendo tu dinero en el mercado y dejar que el mercado haga lo suyo. Porque lo que hemos visto suceder durante el último siglo en el mercado de valores es que hemos visto recesiones, hemos visto caídas del mercado y hemos visto auges del mercado. Pero las personas que no entienden lo que están haciendo, que tratan de cronometrar el mercado y están tratando de encontrar la próxima acción caliente, muchas veces terminan perdiendo. Pero el mercado de valores ha crecido una media del 10% anual durante el último siglo a pesar de las caídas del mercado, a pesar de las recesiones, a pesar de las recesiones económicas. Así que ahora, si quieres obtener rendimientos regulares y obtener el rendimiento medio del mercado de valores, puedes simplemente comprar el mercado de valores y seguir comprándolo cada vez que te paguen. Y esa es la manera ahora para que usted pueda eliminar el riesgo, eliminar el estrés y no tener que preocuparse por lo que está pasando. Ahora, cuando haces eso, tienes que recordar tu estrategia porque cuando las cosas suceden, porque el problema es que la gente olvida que las recesiones suceden y las caídas del mercado suceden, son parte de nuestro sistema económico, han sucedido prácticamente cada década en el pasado y seguirán sucediendo en el futuro. Cuando se producen las caídas del mercado y las recesiones económicas, hay que mantener la cordura, la calma y seguir con el sistema. Quiero decir que el único cambio que tal vez querrías hacer es invertir aún más agresivamente, porque eso te permite invertir en más acciones a un precio con descuento. Pero aquí es donde tienes que recordar tu estrategia, no ser una de las personas que empiezan a vender por pánico, sino más bien seguir invirtiendo agresivamente incluso cuando las cosas bajan. Esto ahora le permite obtener los rendimientos del mercado sin tener que preocuparse por tratar de encontrar la empresa perfecta. Ahora bien, si no está satisfecho con los rendimientos que le ofrece el mercado medio, entre el 7 y el 10%, y quiere intentar superar esos rendimientos, ahora podría intentar recurrir a cosas como los fondos de inversión potencialmente, que ahora son fondos gestionados activamente. Se consideran fondos de gestión pasiva porque son solo un algoritmo que da exposición al mercado total de valores o a las 500 empresas más grandes. Los fondos de inversión se gestionan de forma más activa, lo que significa que hay una persona que gestiona los fondos y que hay que pagar comisiones más elevadas. Por lo tanto, para obtener un rendimiento potencialmente mayor, hay que pagar comisiones más elevadas, lo que implica un mayor riesgo y no hay garantía de que se vaya a batir al mercado. Y eso es algo que vas a tener que considerar, o también puedes considerar, invertir en empresas individuales. Ambas opciones requieren un mayor nivel de educación financiera, porque si quieres invertir en empresas individuales, tienes que saber qué es lo que estás comprando. No solo estás comprando acciones, estás comprando un negocio. Entonces, ¿cómo entender las finanzas? ¿Cómo entender el MOAT de la empresa? Es decir, su ventaja competitiva. ¿Cómo entender su flujo de caja o sus pérdidas y ganancias? ¿Cómo saber si los ingresos han crecido o no? Esto es algo a lo que debes dedicar tu tiempo, porque si quieres obtener mejores rendimientos, una de las formas de hacerlo es invirtiendo en tu educación financiera, invirtiendo en tu aprendizaje y aprendiendo a analizar empresas y a encontrar buenas empresas. Va a tomar más tiempo. Pero no es para todo el mundo. Ahora, al igual que, también tiene bienes raíces como una opción también. Personalmente, me encantan los bienes raíces. Yo invierto dinero en acciones y bienes raíces, pero me encantan los bienes raíces debido a las tres cosas que he hablado. Obtienes el flujo de caja, posees el activo duro y obtienes las exenciones fiscales. Y te puedo decir como abogado que no es tu abogado, que los bienes raíces tienen algunas de las mayores desgrabaciones fiscales que el código tributario tiene para ofrecer. Así que ahora, cuando sales e inviertes en bienes raíces, vas a comprar una propiedad, ya sea una casa, ya sea un complejo de apartamentos, ya sea una unidad de almacenamiento, ya sea un edificio de oficinas, ya sea un edificio comercial. Estás comprando este edificio no para usarlo y vivir en él, lo estás comprando para alquilarlo a otras personas. Y si lo haces correctamente, ese alquiler que vas a generar debería ser suficiente para cubrir los impuestos de la propiedad, el seguro, el mantenimiento, los costes de desocupación y los gastos de gestión, y así poner algo de dinero en tu bolsillo cada mes, incluso si tienes una hipoteca. Y ahora que está recibiendo este flujo de caja, es de esperar que usted compra esta propiedad en una buena zona donde el valor de la propiedad también está aumentando. Y con suerte, si lo haces correctamente, también obtendrás exenciones fiscales para ayudar a reducir tu renta imponible sobre el dinero que estás generando. Es por eso que usted verá una gran cantidad de inversionistas de bienes raíces ganar dinero cada año, pero pagan poco o ningún dinero en impuestos legalmente, porque el código tributario le permite como inversionista de bienes raíces para calificar para un montón más de bienes raíces, amortizaciones o deducciones. Y aquí es donde ahora tienes que averiguar lo que es correcto para usted. Para algunos de ustedes, van a amar los bienes raíces. Para algunos de ustedes, van a amar las acciones y odiar los bienes raíces. Algunos de ustedes van a hacer las dos cosas. Algunos de ustedes van a tener los tres y tienes que averiguar lo que es correcto para usted. No estoy aquí para decirte que tienes que hacer esta cosa y comprar esta otra, porque no quiero que seas una oveja. Quiero que seas un inversor educado financieramente. Así podrás tomar las decisiones correctas para ti. Me gusta invertir para obtener liquidez. La mayoría de mis inversiones son para propósitos de flujo de caja, porque eso es lo que me gusta hacer. Algunos de ustedes odiarán la idea de invertir para obtener liquidez porque no quieren pagar impuestos sobre los dividendos y quieren que el valor de la inversión aumente aún más rápido. Eso está bien. Y de nuevo tienes que averiguar cuál es la estrategia adecuada para ti y cuál es el activo adecuado para ayudarte a conseguirlo. La forma en que puedes aumentar tus rendimientos sin aumentar exponencialmente tu riesgo es aumentando tu educación financiera, porque eso te va a permitir ahora aprender más sobre cómo invertir tu dinero. Te va a permitir aprender más sobre cómo poner tu dinero a trabajar y te vas a enseñar más sobre cómo hacer crecer realmente tu dinero. ¿Cómo se construye la educación financiera? Bueno, puedes ver vídeos gratuitos en YouTube, escuchar podcasts, puedes leer libros. Puedes consultar el libro electrónico gratuito en Briefs Media del que te hablaba en la descripción. Luego puedes invertir en cosas como cursos o programas con los que aprender cosas online. Puedes ir a seminarios, puedes contratar consultores o coaches, potencialmente asesores que te ayuden a conseguirlo. Pero todo se trata de invertir en tu educación financiera y empieza por entender que necesitas hacer un cambio. Ahora hablamos del tiempo que puedes controlar. Hemos hablado de los beneficios. Luego tenemos los dólares, porque lo que sabemos es que cuantos más dólares inviertes, más rico puedes llegar a ser potencialmente. Porque si una persona está invirtiendo 100 dólares al mes y otra está invirtiendo 10 mil dólares al mes, obviamente la persona que está invirtiendo más dólares tiene el potencial de construir más riqueza. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo se puede obtener más dólares para invertir para construir su riqueza? Y realmente tienes dos opciones aquí. Puedes gastar menos o puedes trabajar para ganar más. Y permíteme empezar hablando del lado de gastar menos, porque lo que le termina pasando a mucha gente es que te das cuenta de que, oh sí, me gusta esto de invertir. Digamos que ganas 50 mil dólares al año y ahora tomas 10 mil dólares de tus 50 mil dólares al año y dices, estoy tomando una gran parte de mis ingresos. Estoy tomando el 20% de mis ingresos y lo estoy invirtiendo cada año. Esto es genial. Me encanta. Veo la riqueza, pero quiero ser un poco más agresivo. Y ahora tal vez recortes un poco más en tu estilo de vida. Reduces tu auto, reduces tus vacaciones, dejas de comer afuera, reduces tu casa y ahora diste un gran salto. Ahora estás invirtiendo 10 mil dólares más al año. Así que ahora estás invirtiendo y reservando el 40% de tus ingresos para construir riqueza, lo cual es genial. Y esto es algo que puedes hacer. Es más accesible, especialmente en las primeras etapas, porque ahora la forma más fácil para que usted tenga más dinero es simplemente no dejar que su dinero se vaya. Y así ahora tomas este dinero y lo estás invirtiendo. Ahora estás invirtiendo 20 mil dólares al mes y ahora tienes la misma pregunta. Bueno, ¿cómo puedo invertir aún más agresivamente? Quiero construir aún más riqueza. Bueno, puedes seguir tratando de pellizcar y cortar más de este pastel limitado. O la opción número dos es que puedes tratar de hacer crecer el pastel llevándolo de 50 mil dólares al año a 500 mil dólares al año. Ahora, si inviertes el 10% de esto, significa que ahora estás invirtiendo 50 mil dólares al año. Si inviertes el 20% de este pastel, eso significa que ahora estás invirtiendo otros 50 mil dólares al año. Estás invirtiendo al mismo ritmo, pero como tienes un pastel más grande, puedes invertir de forma aún más agresiva. Puedes construir aún más riqueza y esto requiere que ahora descubras cómo puedes ganar más dólares. Y fíjate, antes de hablar de ganar más dinero, nos centramos en la gestión del dinero. Hablamos de, ok, ¿cómo se construye una mentalidad? ¿Cómo administrar tu dinero correctamente? Una vez que sabes cómo construir los sistemas, una vez que sabes cómo poner el dinero a trabajar, ahora se trata de echar leña al fuego. ¿Cómo puedes conseguir más dólares para invertirlos realmente en la construcción de tu riqueza? Y ahora, ¿cuáles son las opciones? Por supuesto, puedes empezar por tu trabajo. Puedes hacer algo para conseguir un aumento, un ascenso, una mejora en tu carrera actual. Si no, ¿puedes cambiar de carrera? Hay un montón de certificados que puedes hacer online para conseguir un trabajo diferente, algo que tenga el potencial de hacerte ganar más dinero. Si esa no es la opción adecuada para ti, quizá puedas trabajar para conseguir un segundo empleo. Quizá puedas trabajar a tiempo parcial en otro sitio. Si esa no es la opción adecuada para ti, tal vez tengas que averiguar cómo puedes conseguir un cambio de carrera completamente nuevo. Tal vez tengas que volver a la escuela para aprender algo o tal vez tengas que crear tus propios ingresos. Tal vez ahora tienes que trabajar para crear su propio lado hustle. Tal vez te pusiste a trabajar para crear tu propio negocio. A veces los mejores negocios se crean por necesidad porque tienes que encontrar una manera de crear un nuevo ingreso y encuentras un problema que puedes resolver porque, bueno, tienes que hacer algo de dinero. Hay un problema en tu vida y se te ocurre cómo resolverlo para otra persona y te pagan por hacerlo. Siempre hay maneras de hacer eso. Pero esto es en este momento entender que esto va a tomar más trabajo. Va a tomar más tiempo, pero es posible para que usted pueda aumentar y escalar sus ingresos. Y usted podría decir, pero Jasprit, no hay manera de que voy a ser capaz de hacer dollars de un año. ¿Y quieres saber por qué? Es porque tenemos esa actitud de que nunca vas a ser capaz de hacer ese tipo de dinero. Si usted dice, oh Dios mío, sí, voy a hacer de un año. Tengo que averiguar cómo voy a hacerlo. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Vas a empezar a ver vídeos de YouTube sobre cómo escalar mis ingresos. Tal vez usted comienza a leer libros sobre cómo construir un negocio. Tal vez usted comienza a leer libros sobre cómo escalar sus ingresos. Tal vez usted comienza a tomar clases sobre cómo mejorar su carrera. Pero tienes que empezar a preguntarte cómo aumentar tus ingresos. Y no te recomiendo que salgas y simplemente empieces a seguir esos programas de cinco pasos a dólares de un año, porque muchos de ellos solo están haciendo rico a alguien más. Lo que quiero que hagas es que realmente empieces a averiguar cuál es el problema que puedes resolver. ¿Dónde están tus habilidades? ¿Cuál es tu interés? ¿Y cómo puedes encontrar algo que se alinee con tu conjunto de habilidades y los problemas que puedes resolver en tu interés? ¿Cómo se puede tomar algo y ahora realmente salir y monetizar esa cosa? En mi caso, cuando creé Briefs Media, me di cuenta de que me encanta hablar de dinero. No crecí aprendiendo sobre dinero. Me disuadieron de hablar de dinero o de meterme en el mundo de la educación financiera, lo que me dio aún más ganas de hacerlo. Y entonces me di cuenta de que también me gustaba enseñarlo, lo que me llevó a YouTube. Y luego Briefs Media surgió porque, bueno, junto con la educación financiera, también se necesita una manera de mantenerse al día con lo que está pasando en las noticias financieras. Y me gustaba entender las noticias financieras. Y también me di cuenta de que muchas de las empresas tradicionales de noticias financieras explican las noticias financieras de una manera muy compleja y muy, como, avanzada, donde alguien que no tiene una formación financiera no necesariamente puede entender. Si empiezan a hablar de cómo los rendimientos del tesoro a 10 años están subiendo y cómo las tasas de interés están afectando eso, bueno, para la persona promedio eso no significa nada. Así que a mí me gustaba desglosar estas cosas. Y eso me dio la oportunidad de construir y ampliar Briefs Media con boletines y plataformas educativas. Así que tienes que averiguar qué es lo correcto para ti. Tienes que averiguar qué es lo correcto para ti. Lo que es correcto para ti no es lo que es correcto para mí. Una de las peores cosas que te puedes preguntar es ¿qué negocio debería empezar? No tengo ni idea. ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué problema puedes resolver? ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres hacer? Y aquí es donde ahora tienes que averiguar cómo puedes escalar tus ingresos. De esa manera ahora puedes averiguar la última pieza de este rompecabezas porque ahora empiezo a ganar más dinero. Recuerde, usted está haciendo más dinero no para salir y conducir un coche más rápido. Usted está haciendo más dinero. De esa manera usted puede salir y comprar más activos para alimentar y financiar su estilo de vida de ensueño. Nos enfrentamos a una crisis de la vivienda como nunca hemos visto antes y ahora el gobierno está involucrado. La Casa Blanca acaba de anunciar un nuevo programa de 45.0 millones de dólares para ayudar no solo a crear más viviendas sino también a eliminar algunas de las vacantes en el mercado de oficinas. Permítanme leerles un par de líneas del comunicado de la Casa Blanca. Esta declaración de prensa se titula que el Biden Harris.